Gracias por continuar en Zona Periodística 2.0. En notos internacionales, los Estados Unidos y un cambio de gobierno sin precedentes. Donald Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido dos veces a un juicio político. Al magnate se le acusa de incitación a la insurrección luego de los sucesos del pasado 6 de enero cuando miles de sus seguidores asaltaron el Capitolio. Esta información y toda la noticia internacional de la cual debes enterarte gracias a nuestro colaborador Diego Guerrero. Una joven peruana fue fotografiada por la Policía Nacional con su pastel de cumpleaños tras ser detenida por festejar la fecha durante el toque de queda. El caso de la joven Nicole Medina, de 22 años, se hizo viral en redes sociales. La cumpleañera fue detenida en la ciudad de Huarma y Perú, tras celebrar durante el toque de queda que hay en dicho lugar. Cuando fue detenida, las autoridades policíacas decidieron colocarle su pastel frente a ella dentro de la comisaría, con el fin de que una imagen le recordara el motivo de su detención. La cumpleañera dijo sentirse humillada, manifestando que un policía de apellido, Otoya, fue quien la obligó a tomarse la foto. Además, argumenta haberse sentido humillada y acosada. A un día de que Donald Trump se despida de la Casa Blanca, el peso mexicano toca su mejor nivel frente al dólar de los últimos 10 meses. La paridad cambiaria se ubicó esta mañana en 19.60 pesos por dólar, lo que implica una apariencia de la moneda mexicana a 0.5%, con 9 centavos, con relación al lunes, así como su mejor posición desde marzo de 2020. En ventanillas bancarias, el dólar abrió en 20.07 pesos por unidad, 12 centavos menor que ayer. Prevalece el optimismo en los mercados financieros por la toma de posición de Joe Biden con el presidente número 46 de Estados Unidos, que se realizará este miércoles. Ha acompañado con expectativas de un estímulo fiscal adicional y un ritmo más acelerado en la atribución de vacunas contra la COVID-19, así lo explicaron analistas de Banorte en un reporte publicado esta mañana. La violencia con la que el ejército de Guatemala disolvió este lunes la primera gran caravana de migrantes de 2021 puso el foco internacional sobre el país centroamericano. Un día antes, miles de soldados y policías ya habían impedido el paso con palos y gas lacrimógeno al multitudinario grupo, en su mayoría hondureños, que trataban de llegar a Estados Unidos con la esperanza de que el próximo gobierno de Joe Biden flexibilice su política migratoria. Huyendo de la violencia y la pobreza en su país aún más acentuada, tras los últimos huracanes, miles de migrantes ingresaron en Guatemala de manera irregular desde el viernes y sin mostrar la prueba negativa de COVID-19, ¿qué se les exige? La fuerte represión policial que hizo que estos migrantes retrocedieran e incluso regresaran a su país de origen fue criticada por organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, un organismo estatal pero autónomo del gobierno. Para La Mira TV, Diego Guerrero. ¿Y qué les parece si comenzamos a hablar de deporte? Iniciando con el deporte internacional, porque en estos momentos se celebra la Dakar, debut destacado de Matlock en la Dakar. Wayne Matlock debutó con el pie derecho en el Rally Dakar al concluir el evento en el sitio 13 de la clasificación general en la categoría T4.1 de Serie Turbo, tras completar los 12 días de carrera por las dunas de Arabia Saudita. El californiano del equipo Polaris vino de menos a más a lo largo del Rally, registrando 59 horas, 50 minutos y 19 segundos, dejando una grata impresión ante sus rivales, con lo que representó de forma digna al país de las barras y las estrellas. Continuamos con más información internacional deportiva, hay que hablar de este hombre porque un Conor McGregor más letal es una bestia mucho más aterradora. Ahora dicen, este sábado lo veremos de nuevo en acción ante Dustin Poirier. Antes de anunciar su pelea contra este, se marchó, por cierto, a Lagos, en Portugal, donde dos semanas pasó para seguir con su entrenamiento, pues en Irlanda cerraban hasta los gimnasios por motivos de la pandemia de coronavirus. En Navidad regresó a su casa, donde instaló un octágono y mejoró su gimnasio, y por último pasó dos semanas en Dubái para seguir entrenando al máximo nivel. El McGregor, que se representa esta semana, es un luchador que no ha parado de crecer por mucho que haya quien piense que ya llegó a su techo. La derrota contra Khabib lo impulsó más allá de que sus problemas extradeportivos y sus extravagancias, porque vaya que tiene, llamen más la atención que su preparación. Y hablando de las artes marciales, en este caso del boxeo, el deporte de los guantes, el Canelo Álvarez y Tyson Fury, nombrados boxeadores del año 2020 por el CMV. El Consejo Mundial de Boxeo, a través de su presidente Mauricio Sulaiman, anunció a los galardonados a los mejores del boxeo en el 2020, un año que sin duda alguna se vio paqueado por la pandemia de coronavirus, situación que limitó los eventos deportivos de toda índole. Sin embargo, pese a las pocas peleas que se dieron el año pasado, destacan entre los ganadores del CMV, el mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien fue nombrado mejor boxeador junto con el británico Tyson Fury, Eddie Reynoso, que repito, como mejor entrenador y la mexicana oriunda de Gómez Palacio, Julián Cobrita Luna, quien fue reconocida como la revelación del año tras aquella inolvidable pelea ante Mariana Labarbí Juárez. ¡Suscríbete! Aquellos que se comunicaron con nosotros hicieron su denuncia ciudadana porque vaya que el tema de la violencia está complicado en nuestra ciudad de Ensenada y aunque algunos por ahí quieren ocultarlo, aquí lo vamos a seguir diciendo. Este y muchos más, el tema de los contratos y bueno, el gobierno municipal está dejando mucho, pero mucho que desear. Muchísimas gracias, mi nombre es David Amos. Nos vemos, hasta la próxima. Gracias, mi nombre es David Amos. Gracias, mi nombre es David Amos. Gracias, mi nombre es David Amos.